Taca exigencia tal vez, Wendy Martínez, la golera del equipo cardenal, balón por los aires. Viene corriendo Nelly Córdoba, Nelly para definir, hay pinta para gol al marco, tuya rueda al aire, gol! Gol de Independiente, Independiente Santa Fe, apareció Nelly Córdoba, la que te pone a cobrar, así son las goleadoras, llegan cuando olfatean el gol, un pase magistral, sola para definir, por el medio de las piernas de la golera Paula Montañez, ahora el equipo cardenal tiene 1-0 el equipo llanero.